Nuestro siguiente tema es ya la parte 3 de Machine Learning, a lo que respecta a los algoritmos no supervisados. El aprendizaje no supervisado, pues es un tipo de Machine Learning que busca patrones que no han sido detectados en un conjunto de datos. Y además ese conjunto de datos no tiene predicciones. También este tipo de algoritmos debería tener una supervisión humana mínima, ¿verdad? Casi no debería de haber una implicación ahí de programación ni siquiera de corrección de datos, porque de hecho los algoritmos deberían de corregir cualquier error que deberían traer los datos. Cosa que no pasa, por ejemplo, con los árboles de decisión. Si un árbol de decisión tiene errores, probablemente el árbol no se va a generar bien. Más si estamos corriendo, por ejemplo, el algoritmo ID3, probablemente hasta se va a quedar enciclado y nunca va a parar. Algunas nuevas versiones de Quinlan que definió para algoritmos de decisión, pues sí hacen esa corrección de errores, pero no es de una manera automática, ¿verdad? Hay una supervisión humana un poco más alta. El algoritmo que vamos a ver es la parte de clustering. Clustering es, en español sería como un agrupamiento. Entonces nosotros lo que queremos es detectar patrones y clasificación respecto al agrupamiento de muchos datos. Básicamente el algoritmo que hace eso es camins. Camins es el cadécimo promedio. Bueno, antes de entrar al algoritmo, en la parte de clustering, si quieren lo vamos a poner de esta manera. Por ejemplo, si tuviera yo, voy a poner así un plano cartesiano. Bueno, vamos a tener, por ejemplo, algunos datos. Vamos a poner así, incluso hasta con diferente tamaño. Bueno, pues si tenemos datos de cualquier tipo definidos dentro de, por ejemplo, de un plano cartesiano, que no necesariamente tiene que ser así, pero para poder definir precisamente ese agrupamiento, nos podemos dar cuenta que dentro del plano cartesiano hay ciertas agrupaciones que se dan mediante más saturación de esos puntos. Por ejemplo, nosotros podemos encontrar que hay diferentes saturaciones con respecto a esto. Por ejemplo, aquí podríamos encontrar una saturación, aquí otra, aquí otra y aquí otra. Entonces, de hecho, el clustering es precisamente hacer esto. Los agrupamientos, cada una de estas elipses verdes, pues sería un clúster. Incluso cada clúster va a tener un centroide, que básicamente es la parte central o el promedio. Por eso se llama Camins el algoritmo, porque lo que está calculando son los centroides. Además de calcular los centroides, que son estas X que acabo de colocar, también tenemos que ver cuál es la distancia de cada uno de los puntos respecto a esa X o a ese centroide. Entonces, por ejemplo, si analizamos un punto cualquiera, por ejemplo este, a qué centroide pertenece. Solo tenemos que calcular la distancia de este punto hacia esa X, para decirle que es la distancia, por decirlo así, mínima. O sea, de aquí para acá hay cierta distancia, de aquí para acá hay otra distancia, de aquí para acá hay otra distancia, y de aquí para acá hay otra distancia. Sabemos que, de hecho, esta distancia que está aquí es la menor. Entonces, como es la menor, por eso yo estoy clasificando este punto como parte de este clúster. Lo mismo haríamos con todo y cada uno de los elementos que tenemos por análisis. Entonces, de esa manera podríamos nosotros poder hacer esa clasificación. Bueno, ya tenemos entonces esa parte. Ahora, ¿cómo definimos los centroides? De hecho, por eso se llama así el algoritmo, es el caécimo promedio. Entonces, lo que está haciendo es agarrando el promedio de cada uno de los elementos al cual va a pertenecer el clúster. Tenemos que tener una definición inicial de los centroides. Podríamos hacerlo de forma aleatoria, podríamos hacerlo por las distancias más lejanas. De cada uno de los elementos. Lo bueno es que, como estamos en un algoritmo no supervisado, eso significa que no importa que nos equivoquemos en la selección de centroides, el mismo algoritmo va a corregir el centroide. Incluso va a reclasificar cada uno de los elementos a los cuales estamos hablando. Entonces, ya entrando en lo que es el algoritmo como tal, lo primero que tenemos que hacer es seleccionar el número de clústeres. Por ejemplo, en la imagen que yo les estaba mostrando, yo estoy seleccionando uno, cuatro. Pero estos mismos cuatro que habíamos visto, podríamos no tener, por decir, voy a tratar de que no se borre todo lo demás, no tener cuatro. Yo podría definir que solo voy a tener dos clústeres. Entonces, podría ser más o menos de esta forma. Entonces, de hecho, los centroides cambiarían. Y de hecho, tendríamos a un centroide por acá y otro centroide más o menos por acá. Entonces, si se dan cuenta, podría utilizar yo una cantidad N de clústeres. Que, de hecho, tendría que yo leer el problema para poder determinar ese número de clústeres. Una de las razones por las cuales podría utilizar eso es lo que habíamos platicado en las clases anteriores de Machine Learning. Por ejemplo, en una empresa de créditos o incluso de tarjetas de crédito, yo podría clasificar a mis tarjetavientes por medio de su comportamiento. Por ejemplo, que consuman localmente, que consuman local e internacionalmente. O hay quienes van a consumir solo internacionalmente. Hay quienes van a consumir, por ejemplo, en línea. Y alguna mezcla entre ellos. Entonces, cada una de esas diferentes características de los tarjetavientes, yo los podía clasificar en diferentes clústers. Por eso viene la cuestión. Necesito saber cuál es el problema para que de esa manera yo pueda definir. Ah, bueno. Depende de lo que yo tenga, voy a definir seis clústeres. Por ejemplo, para este problema que les estoy dando. Entonces, yo sé que los seis clústeres serían lo adecuado para dicho problema. Entonces, lo clasifico a cada uno de los tarjetavientes que darían dentro de un clúster. Y cuando algo suceda diferente a mi clasificación, es decir, por ejemplo, alguien que solo consume de forma local, que le salga un consumo, por ejemplo, internacional, sería un sentido de alerta. Entonces, de hecho, eso lo vamos a clasificar como una anomalía. La anomalía, entonces, va a ser un dato que va a estar fuera de su clasificación. Yo podría detectarlo automáticamente. Incluso puedo definir un clúster para esas anomalías. Entonces, para eso me puede servir mucho la parte de camis. Esa parte de clasificación como tal, como hemos venido haciendo con la parte de árboles de decisión, con el aumento de bayes. Incluso las redes neuronales también sirven para clasificar. No solo para predecir valores de tablas de verdad. De hecho, lo que estamos haciendo en esas tablas de verdad es clasificando a diferentes clases. Clase cero, clase uno, cuando fuese binaria. Pero igual pueden ser muchas clases, ¿verdad? Los clústeres también pueden ser muchos. No necesariamente tienen que ser dos, como lo acabo de hacer ahorita. Podría ser como lo anterior que hice. Podrían ser cuatro. O podrían ser tres. El algoritmo se va a adecuar precisamente a lo que nosotros queramos definir. ¿Verdad? La idea es que ustedes definan el número de clúster respecto al problema que están leyendo. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es eso. Seleccionamos ese número de clúster adecuado al problema. Luego nosotros tenemos que seleccionar los centroides iniciales para cada uno de los clústeres. Como les decía, podríamos hacerlo de una forma aleatoria, de los puntos de los cuales me están dando. O podría yo calcular primero las distancias entre ellos y calcular, por ejemplo, si tengo tres centroides, los tres puntos más lejanos entre sí. ¿Verdad? Eso me podría ayudar mucho. Luego, ya teniendo esos centroides iniciales, el siguiente paso sería calcular las distancias de todos los puntos hacia los centroides para determinar a qué clúster pertenecen. Y para poder determinar a qué clúster pertenecen, yo solo veo cuál es la distancia más corta. ¿Verdad? Con la distancia más corta, yo puedo determinar a qué clúster pertenece a dicho punto. Como podría en cada iteración haber algún cambio en cuanto a pertenencia del clúster, pues entonces tengo que recalcular el centroide. Porque acuérdense que el centroide es el promedio de todos los puntos al cual yo estoy tomando. ¿Verdad? Entonces necesito recalcular el centroide dependiendo de los puntos que pertenecen a cada clúster en cada iteración. Luego iteramos los dos incisos anteriores, que es calcular distancias, recalcular centroides, hasta que exista una convergencia del 100%. ¿Qué significa eso de la convergencia del 100%? Muy parecido a la parte de los algoritmos genéticos, ¿verdad? Lo que significa es que no hayan cambios. Es decir, si yo defino que un clúster tiene puntos ABC y clúster 2, no sé, EFG, hasta que esos puntos en cada iteración ya no cambien, pues entonces llegue a la convergencia del 100%. Si en algún dado caso, en alguna iteración, el punto C deja de ser parte del primer clúster y se pasa al segundo clúster, entonces ahí no tengo convergencia. Tendría que esperar otra iteración más para ver si no cambia. Si no cambiaran ningún elemento de los que estoy clasificando, entonces yo puedo decir que existe esa convergencia del 100%. Para que lo vean, es mejor que se haga un ejemplo de una vez. Voy a corregir esto. Ok, está corregido. Bueno, el ejemplo pide que detectemos la anomalía mediante cambios. Me dan un conjunto de individuos, desde A hasta la J. Esos serían los nombres de los individuos, ¿verdad? Pueden ser letras, pueden ser índices, por ejemplo, 1, 2, 3, 4, 5, etc. Lo que me interesan son los valores X y Y. No necesariamente van a ser dos atributos. Acuérdense que podrían ser más. Por ejemplo, yo podría poner un atributo Z, un atributo W y un montón de atributos. Es muy parecido a las tablas, por ejemplo, de los árboles de decisión. El ejemplo que vimos de los árboles de decisión tenía cuatro atributos. Oslo, humedad, temperatura y viento. En este caso solo hay dos. ¿Por qué les estoy mostrando solo dos atributos? Porque incluso aquí les estoy poniendo una X y una Y. Eso podría indicarnos, por ejemplo, que esto podría ser parte de un plano cartesiano. Entonces, yo podría definir puntos X y puntos en Y y puedo empezar a pintarlos, por decirlo de esa manera. Eso nos puede ayudar para determinar cuáles o cuántos serían los clústeres que voy a utilizar. El problema es de que no siempre yo voy a tener dos atributos. Podría tener muchos atributos. Entonces, necesito conocer un poco más de qué significa esto. ¿Verdad? Cada uno de los atributos. Por ejemplo, yo podría definir, incluso va a ser un ejercicio de trabajo de trabajo. Yo podría definir cuál es la efectividad de ciertas medicinas con respecto a una enfermedad. Entonces, la efectividad podría ser en qué tan rápido se cura un paciente. Entonces, puedo dar una escala de 1 a 10. Entonces, 10 es lo más efectivo que hay. Sin embargo, esa medicina podría arruinar, por ejemplo, o cambiar el pH de la persona. Entonces, la idea es de que sea un pH balanceado. Entonces, si conocemos que un pH balanceado ya está alrededor de 7, yo podría tener valores menores, podría tener valores mayores. Entonces, si la efectividad, yo también la puedo clasificar con alta, media, baja, yo tendría 3, más, tomando en cuenta de que hay también pH alto, bajo y medio. Entonces, es la combinación de esos 3, ¿verdad? Un clúster mezclado con 3, otro con 3, otro con 3. Entonces, serían 9 clústeres. Pero, podría ser de que alguno de los puntos, por ejemplo, de una efectividad baja con un pH bajo, no existan. Entonces, no necesito clúster para esa cantidad de puntos. A lo que me estaba refiriendo es de que ustedes tienen que conocer qué significa cada uno de los atributos para poder determinar ese número de clústeres. Entonces, como ahorita no tiene ningún significado los valores X y los valores Y, entonces, lo único que podría hacer yo es graficarlos, ¿verdad? El problema de graficarlos es de que podría graficar solo 3 atributos, ya 4, 5, 6 atributos, ya sería muy difícil, ¿verdad? Al ojo humano poder hacer esa grafica. Entonces, por lo tanto, cada uno de los puntos va a pertenecer a un punto en un plano cartesiano, que sería más o menos este. Entonces, si vamos abordando cada uno de ellos, tengo un punto A que va a ser el punto 3, 2, que en realidad es este. El 3, 2, aquí sería la A, ¿verdad? Tengo también, por otro lado, el 2, 2, que es el B, sería este, el 2, 2. Tengo el 2, 1, que sería el C, 2, 1, este sería el C, 1, 2, que sería el D, que sería este, y ahí tendría los primeros 4. Luego tengo el E, que es el 3, 6, que es este que está aquí arriba, 3, 6. Luego tengo todos los de este lado, que son 7, 4, 8, 4, 8, 3, 7, 4, 8, 4, 8, 3, 9, 4 y 9, 5, que son los últimos, ¿verdad? Entonces, como les decía, si solo son dos atributos, o incluso tres atributos, yo los podría graficar, porque eso me podría ayudar a qué cosa? A definir cuántos clúster necesito. ¿Sí? Entonces, de hecho, aquí yo lo que necesito son tres clústeres, sería lo más adecuado. ¿Por qué no serían solo dos? Porque este con este están alejados. Entonces, como están alejados, de cierta forma, yo tendría que clasificarlos en clústeres diferentes. Hay cierta diferencia en ese conjunto de datos, igual este clúster con este, lo mismo sería este con este. Hay una diferencia sustancial que me permite definir que sean tres clústeres, ¿verdad? Entonces, como sé que hay un elemento que está solo, yo podría decir que esa es la anomalía. Alguien va a decir, bueno, entonces, ¿para qué vamos a usar Cam? Si yo ya sé cuál es la anomalía. Sí, pero es que ahorita lo estamos haciendo de una forma conceptual. La idea es de que la forma que estamos pensando ahorita, que sería básicamente nuestra inteligencia, la podamos transmitir a un algoritmo y que esa inteligencia artificial me diga que el punto E, que sería en el plano cartesiano el 3,6, que sería en realidad este, es mi anomalía, ¿verdad? Entonces, yo lo que necesito es trasladar el algoritmo que, básicamente, que haga eso. Entonces, como yo ya sé cuántos clústeres tengo, si regreso, por ejemplo, al algoritmo, lo primero que tenía que hacer era seleccionar el número de clústeres. Pues entonces ya lo tengo, son tres. Luego, selecciono los centroides iniciales. Bueno, entonces necesito definir centroides iniciales. ¿Cuál sería la mejor forma de seleccionarlos? Yo les dije, una podría ser calcular las distancias más lejanas entre sí. Por ejemplo, yo podría seleccionar a este, podría seleccionar a este, y voy a seleccionar a este porque está más lejano entre los dos. En cambio, si está más cerca a este punto. Entonces, si se dan cuenta, probablemente estas serían las distancias más lejanas entre todos los puntos, ¿verdad? Entonces, eso sería una selección ideal de centroides. ¿Sí? Entonces, yo tomo este punto, 3,6, tomo el 2,1, y tengo el 9,4 como mis centroides. ¿Sí? A partir de eso sería bien fácil ejecutar CAMIN, porque los siguientes pasos son ver cada uno de los puntos, calcular distancias a estos centroides, y ver a qué clúster pertenecen, a cualquiera de estos tres. Evidentemente, estos tres van a irse con este clúster de abajo, estos cuatro puntos se van a ir con este de acá, y no hay ningún otro más, este se va a quedar solo, ¿verdad? Entonces, la idea es de que al final, de cada iteración que yo haga, pues eso ya no cambie. El asunto es de que no necesariamente necesito escoger los más lejanos. Acuérdense que es un algoritmo no supervisado, que aunque yo introduzca ciertos errores, podría corregirlos, ¿verdad? O sea, automáticamente, sin necesidad que yo lo defina como tal, ¿verdad? Entonces, por error, y más que por error, por mostrarles el funcionamiento del CAMIN, selecciono los siguientes centroides. 3,2, 2,2, 2,1. ¿Sí? ¿Qué significa eso? Que voy a seleccionar estos centroides. 3,2, 2,2. ¿Y cuál era el otro? Y 2,1. 2,2 y 2,1. 2,2 y 2,1. Entonces, voy a seleccionar estos tres centroides. ¿Sí? Para que vean que no importa qué centroide se seleccione, de todos modos, el algoritmo en algún momento va a tener que decir, no, este no es un centroide, tengo que tirarme para cualquiera de los demás elementos. ¿Verdad? Entonces, por error, como les decía, voy a seleccionar esos tres. Y debido a eso, voy a tener que ejecutar cinco iteraciones para lograr una convergencia en la pertenencia de los puntos para cada uno de los clústeres. Yo les presento aquí una forma de hacerlo. Bueno, hay varias formas de ejecutar el algoritmo. Siento que esta es la más ordenada, aunque es un poco grande por el número de iteraciones. Pero concentrémonos primero en esta iteración, que sería, llamémosle la primera. ¿Sí? Esta. Esto es lo que me interesa a mí. Por ejemplo, de este lado yo voy a definir quiénes son los centroides. Por lo tanto, yo podría poner tres, porque acuérdense que vamos a definir tres clústeres. Clúster 1, clúster 2, clúster 3. Entonces, cada uno podría pertenecer al centroide de cada uno de los clústeres. Luego, por otro lado, yo tengo que poner quiénes son cada uno de los elementos que voy a clasificar. De hecho, son estos. Incluyendo a los centroides. Ese es el punto A, ese es el punto B, punto C, punto D, E, F, G, H, I y J. ¿Sí? Entonces, la primera matriz o submatriz, si lo queremos llamar así, son las distancias. ¿Verdad? ¿Cómo voy a calcular distancias? Ustedes pueden definir las distancias como ustedes gusten. Por ejemplo, podrían seleccionar el cálculo de la distancia euclidiana. ¿Se recuerdan de la distancia euclidiana cuando estamos viendo la parte de las heurísticas? La distancia euclidiana es el cálculo de la raíz cuadrada con la diferencia de cada uno de los valores. X2 menos X1 es al cuadrado, más Y2 menos Y1 es al cuadrado. Esa es la distancia euclidiana. Habíamos platicado ya en esas clases cuando estábamos viendo las heurísticas que esa heurística es un poco compleja de calcular. Si vamos a calcular muchas distancias, tenemos que hay una operación aritmética para cada uno de los valores, tanto X como para Y. Además, hay una operación aritmética entre el resultado de esos dos. Además, en la diferencia de cada uno de ellos, yo tengo que elevarlo al cuadrado. Y el resultado aritmético de esa diferencia de cuadrados, yo tengo que aplicar la raíz cuadrada. Entonces, no solo al cuadrado y raíz, pues ya sabemos que el orden de complejidad es mucho más alto que una simple operación aritmética. Entonces, se vuelve compleja, ¿sí? ¿Qué otras distancias se recuerdan que podríamos utilizar? ¿Alguien que quiera mencionar alguna? Cuando vimos heurísticas. Manhattan. Que de hecho la diferencia con Manhattan es de que está inspirada en la distancia euclidiana. Sin embargo, pues no se calcula de esa manera. Lo voy a poner por acá. Distancia Manhattan es igual al valor absoluto de la diferencia de cada uno de sus componentes. Y la suma entre ellos. O sea que voy a tener otra vez el valor absoluto de Y2 menos Y1. Y ya. De hecho, entonces, lo voy a colocar más para algún otro lugar. Por aquí. Y lo vamos a poner con otro color. Ok. Entonces, alguien por ahí mencionó la distancia Manhattan. Y sí, la distancia Manhattan está inspirada en la distancia euclidiana, pero quitándole el cuadrado y quitándole la raíz. Pero para que siempre dé un valor positivo, en vez de tener al cuadrado, por esa razón existe el valor absoluto entre la diferencia de ellos. Porque si no, entonces tendría valores negativos. ¿Qué diferencia tiene la distancia Manhattan con la distancia euclidiana? Bueno, si se recordarán, también eso lo vimos en una de las clases. Lo voy a poner aquí, aunque no hay mucho espacio. Pero ustedes imagínense que hay un plano cartesiano. Y quieren saber cuál es la distancia de un punto hacia otro. Por ejemplo, de un punto 0,0 a un punto 1,1, por ejemplo. Entonces, la distancia euclidiana hace esto. Calcula la distancia de aquí para acá. Si yo utilizara la fórmula, sería entonces, por ejemplo, tengo un X0, un Y0 y tengo un X1, un Y1. La diferencia sería 1, eso al cuadrado, de todo modo da 1, más el otro 1 de la otra componente, sería 2. Por lo tanto, es raíz de 2, ¿verdad? Entonces, su distancia sería aproximadamente 1.41, si no estoy mal, ¿verdad? Si no me corriguen ahí. Es la raíz de 2. Pues esa es la distancia euclidiana. ¿Qué diferencia tiene la distancia Manhattan? La distancia Manhattan, si se dan cuenta, lo que hace es la diferencia entre sus componentes. Por lo tanto, primero se va para acá, sería un 1 y luego se va para arriba. ¿Cuál sería la distancia Manhattan en números entre los dos? ¿Verdad? Lo voy a poner aquí, pero en realidad es la suma de ambos. 2. O sea, si este es el punto 0, 0 y aquí es el punto 1, 1, en X caminé 1 y en Y estoy caminando otro, 1. Por lo tanto, 1 más 1 sería 2. Esa es la distancia Manhattan. Mientras que la distancia euclidiana, pues es la de Aonal, ¿verdad? Entonces, es el 1, 41. Puede ser que este 2 es la suma de las 2, por decir así, si fueran como tipos vectores, ¿verdad? Pero acuérdense que sí, aquí es un 1 y aquí es un 1. Por lo tanto, la suma es 2, la que me interesa, ¿verdad? Si lo hacen por Pitágoras, entonces también podrían hacer lo del 1 y el 1 y sacar el 1, 41, ¿verdad? Y ahí está también inspirada la distancia euclidiana, ¿verdad? Entonces, pero alguien va a decir, bueno, pero sí varía bastante las dos distancias. Una es 1, 41 y la otra es 2. Sí varía, pero si nosotros utilizamos siempre la distancia Manhattan, a ese incremento de 1, 41 a 2, se está dando de forma normalizada a todos los puntos. Entonces, siempre voy a tener un incremento de la distancia, pero de forma general. Entonces, no tengo en unos sí y en otros no. Entonces, si yo calculo la distancia de Manhattan para todos, entonces es como lo estoy estandarizando, por decirlo de esa manera. Entonces, aunque me dé un valor un poco más alto. Claro, no es exacto. La distancia de Manhattan es una distancia aproximada, igual como vimos en las heurísticas, en las búsquedas. Es una distancia aproximada. De hecho, hasta se dan cuenta, aquí podemos compararlo. La distancia real es la distancia euclidiana. Y la distancia de Manhattan, pues es una aproximación a esa distancia euclidiana. Pero, nos damos cuenta que es mucho más rápido de calcular. Entonces, por ejemplo, para clustering se usa mucho la distancia de Manhattan, porque es más fácil, es más rápido, ¿verdad? Entonces, y como tengo que hacer muchos cálculos, porque ahorita, si se dan cuenta, tengo 2, 4, 6, 8, 10 puntos. Y eso que es un problema de clustering, no grande. Son 10 puntos. Imagínense tener 5,000 puntos o tener 500,000 puntos. O sea, son problemas grandísimos. Ahorita solo tengo 10 puntos, pero a pesar de tener 10 puntos, todavía lo miro un poco complicado, porque sería 10 puntos calculando cada uno de ellos contra los 3 centroides, para ver en qué clúster pertenecen. Recuerden que este va a ser mi clúster 1, que es el mi clúster 2, y este va a ser mi clúster 3, ¿verdad? Pero eso no lo voy a colocar ahorita, porque al final lo voy a definir. Pero sí, son clúster 1, clúster 2, clúster 3. Entonces, necesito calcular la distancia de 3,2, que sería el punto A, hacia la distancia de 3,2, que es el primer centroide que yo definí. Luego con el segundo centroide, y luego con el tercer centroide. Y de hecho, esos cálculos están calculados en esta intersección entre ellos, ¿verdad? Déjenme dejar más alta, voy a tratar de... Ahí estamos. Entonces, ¿cuál es la distancia de 3,2, hacia 3,2, que sería el primer clúster? Si se dan cuenta la diferencia entre los valores X, que sería 3 menos 3 da 0, 2 menos 2 da 0, por lo tanto, la suma de esas dos diferencias da 0. Es el primer valor que tenemos acá. Sí, 0. Ahora calculémoslo con el segundo centroide. 3 menos 2 da 1, 2 menos 2 da 0, 1 más 0 da 1. Por eso tengo un 1 acá como distancia. Luego, 3 menos 2 da 1, 2 menos 1 da 1, 2 menos 1 da 1, 1 más 1 da 2. Y por eso tengo esta distancia. Y lo mismo tengo que hacer con los 9 puntos restantes. Agarrar el 2,2. La diferencia con 3,2 es 1. 2,2 contra 2,2 da 0. 2,2 contra 2,1 da 1. 2,1 contra 3,2 da 2. 2,1 con 2,2 da 1. 2,1 contra 2,1, que es el mismo punto, da 0. Por eso esos 3 dan 0, ahora está diagonal, porque son los centroides que yo seleccioné. De ahí todos los demás no van a dar 0, porque, por ejemplo, este punto, que es el 1,2, no está dentro de los centroides. Entonces, ahí los 3 van a tener valores. De 1 a 2 a 3,2 según Manhattan da 2. De 1 a 2,2 da 1. De 1 a 2 a 2,1 da 2. Y así sucesivamente todos los demás puntos. Hasta 9,5. Y aquí tengo todos los valores. Luego lo que tengo que hacer es proceder a compararlos, los resultados de cada uno de ellos. Es decir, agarro estos 3 y veo quién es el menor. De hecho, el menor es este. El 0. Luego agarro los siguientes 3 y comparo quién es el valor menor. Efectivamente es este. Y así continúo con los demás. Es este, el menor 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 es este, este y este. Entonces, la siguiente es su matriz, que como les digo, esta es una forma de hacerlo. No necesariamente tienen que ser así, pero pienso que de forma pedagógica, pues, es la, llamémosle la forma ideal para calcularlo. Lo que procede ahorita, lo voy a poner con otro color, es que esta su matriz es la su matriz de pertenencia. ¿Sí? Un 1 significa pertenece y un 0 significa no pertenece. ¿Sí? Entonces, básicamente, este sería el clúster 1, este sería el clúster 2 y este es el clúster 3, que son los mismos centróides que acabo de seleccionar, el 3,2, el 2,2 y el 2,1. Eso es cada uno de los centróides. Entonces, pues, básicamente lo que digo es, como este es el valor menor, entonces el 1 está arriba. Como este es el menor, el 1 está en medio. Como este es el valor menor, el 1 está abajo. Es la pertenencia. Este está en medio y de ahí todo el resto está arriba. Entonces, ahí estamos arriba. ¿Sí? Entonces, ahora, ¿qué significa? Que el clúster, por decir así, el primer clúster es este y solo los que tienen un 1 son los elementos que pertenecen a dicho clúster. El clúster 2 es este, solo los que tienen un 1, ¿verdad? Quitando el 0 y el clúster 3 es este. Entonces, ese sería el resultado de mi primera iteración. Si regresamos a los puntos, solo quiero ponerlo aquí, el punto 2,1 está solo. 2,1. Entonces, básicamente lo que estoy diciendo es que el 2,1 está solo. Luego, déjenme regresar, el 2,1 que es este, el 2,2 con el 1,2 2,2 con 1,2 2,2 con 1,2 este sería otro clúster y luego aquí no encontré este. Tiene que ser un poquito más grande, ¿verdad? como algo así. Bueno, no lo incluyo, pero más o menos va a ser así. Entonces, eso sería mis clúster. Este sería el clúster 1, ese sería mi clúster 2 y ese sería mi clúster 3 con la primera iteración. Pero si se dan cuenta, eso está incorrecto. O sea, el valor que es la anomalía no es E3, no es el punto 2,1. Habíamos dicho que la anomalía era esta que está aquí arriba. Entonces, ¿cómo sé yo que esta clasificación ya es la correcta? Para poder hacer eso, tengo que hacer otra iteración en la cual yo indique si realmente hubo una convergencia al 100%. Ahorita vamos a ver qué significa eso, la convergencia al 100%. Entonces, tengo aquí estos valores y lo que tengo que hacer es otra iteración más. Esa iteración me va a servir para comparar los valores. Tengo aquí otra iteración que la voy a marcar con este color verde y de hecho si se dan cuenta ahora los centroides de cada uno de los clúster cambian. Porque ahora, por ejemplo, veamos este que es el más sencillo, el que tiene solo un valor. De hecho, el clúster 3 sigue siendo 2,1 y solamente él, porque no hay ningún otro valor que pertenezca a ese clúster. Por esa razón, este clúster es el 2,1 aún porque está solo. Veamos el otro, el clúster 2. El clúster 2 tiene al valor 2,2 y al valor 1,2. Entonces, tengo que calcular su promedio, por eso se llama camines, el caésimo promedio. Entonces, el caésimo promedio en este caso sería 2 más 1 sería 3 porque estoy sumando las coordenadas en X, pero como es el promedio, divido 2, entonces da 1,5. Por eso es este 1,5. Y de ahí 2 más 2 serían 4, divido 2, da 2, eso me da el segundo, el centroide del clúster 2, 1,5,2. Y luego, para el centroide del clúster 1 sería el valor A más el valor E, F, G, H, I, J, no sé hasta cuál llega, hasta J, creo yo. Sería el promedio de todos ellos. Por eso, este quedó mucho más grande, 6,71,4. Si saco el promedio de 3 más ¿qué valor tiene este? También un 3 más 7 más 8 más 8 más 9 más 9 dividido a 2, 4, 6 dividido 7 da 6.71. Y al sumar todos los componentes en Y dividido 7 da 4. Y esa es la razón por la cual los centroides empiezan a variar. Ahora necesito calcular otra vez las distancias del punto 3,2 a cada uno de estos 3 centroides. Entonces, 3 menos 6.71 más 4 menos 2 que sería 2. Entonces, la suma entre eso da 5.71. Luego, 2 con 2 contra este y así dan toda esta primera fila. La segunda fila sería los mismos 10 valores contra 1.5,2 y aquí tengo los resultados. Luego, otra vez los 10 valores con el tercero que es el 2,1 que si se dan cuenta esa fila es la misma que la de arriba ¿verdad? Porque no cambió el centroide entonces se calcula de la misma manera. ¿Qué tengo que hacer ahora? Calcular cuáles son los valores mínimos. Este es el valor mínimo para este este, este es el valor mínimo de los tres ¿verdad? Este es el valor mínimo para este, este es el valor mínimo para este, este es el valor mínimo, 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 mínimo. Entonces, ahora los adecú a cada uno de los clusters. Habíamos dicho que era cluster 1,2,3 cada una de estas filas. Entonces, ahora el punto A va a pertenecer al cluster 2, el punto B también al 2. El punto C se queda siempre como C. El punto D se queda en el clúster 2. El punto E también en el clúster 2. Y desde el F en adelante, todos en el clúster 1. Ahora lo que tengo que hacer es comparar el resultado de esta sumatriz con esta otra. Porque se recuerdan que esta es una sumatriz, ¿verdad? De pertenencia. Esta que está aquí. Entonces comparo estas dos sumatrices de pertenencia. Si son iguales, ya llegué al 100%. Pero claramente me doy cuenta que no son iguales. Este 1 que estaba arriba bajó. Este 1 que está en medio se quedó donde está. Este 1 se quedó donde está. Este 1 se quedó donde está. Este 1 que estaba en el clúster 1 bajó al clúster 2. Y todos estos se quedaron igual. Entonces, si se dan cuenta, ahorita empieza a ser ciertas modificaciones, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, ahorita deja el 2,1 solo. Lo voy a volver a poner acá. 2,1 lo dejó solo. De ahí hay otro clúster que son estos cuatro valores. Y ahora dejó un clúster con estos. Ahorita en la segunda iteración, estos fueron los clúster que acaba de dejar. Si se dan cuenta, ya el clúster 3 ya se está aproximando al clúster real. El que tiene problemas son estos dos. Porque en realidad, mis centroides, ahorita, mi centroide está como por acá. Y el centroide este, por eso es el mismo, ¿verdad? El 2,1. Entonces, ese centroide que ahorita lo vamos a calcular está hasta acá, ¿verdad? Pero si se dan cuenta, se va a dar en la próxima iteración, estos tres puntos van a coincidir que su distancia más corta está con este centroide, no con este de acá. Entonces, va a decir que estos tres no pertenecen a este, sino pertenecen a los de abajo. Por lo tanto, este se quedaría solo. Y su centroide va a cambiar de aquí en medio hacia este punto, ¿verdad? Eso es lo que va a pasar. Con la siguiente iteración. Entonces, procedemos a la siguiente iteración. Y recuerden que esto lo estamos haciendo porque cometí, o de forma propósita, pues seleccioné centroides que no eran los adecuados, ¿verdad? Pero, lo único que está cambiando es que voy a hacer más iteraciones. Nada más. Voy a poner otro color, cualquiera. Tercera iteración. Ahora, vamos por acá. Si se dan cuenta, ahora el centroide del clúster 1, como solo tiene a los puntos que están a la derecha, ya subió 8.2,4. El clúster que tenía varios cambió a 2.5,3 y el otro 2,1. Entonces, ahora calculo las distancias. Otra vez. De 3,2 hacia estos tres centroides, estas serían las distancias. Luego, para el B para este, C para este, D para este, E para este, F para S, etc. Ahora, veo otra vez quiénes son los menores. Los menores, de hecho, para este es el de en medio, 1,75. De ahí, este que sería un 1, entonces es el de abajo. Este es un 0, el de abajo. Este es el 2, sería el más pequeño. Este es el 3,75, el de en medio. Y todos estos no han cambiado, ¿verdad? Entonces, los dejo igual. Lo único que se modificaron fueron estos. Ahorita está dejando la E con la A solos. Entonces, en esta iteración, lo que sucedió es de que ahora los centroides, junto con los clústeres, se movieron para estos puntos. Dejó estos tres, dejó estos dos, y dejó estos. Estos ya no están cambiando. Por decir así, este clúster que está en este lado, ya hizo convergencia. Este, solamente este. Estos dos no. Aquí, otra vez, el centroide quedaría como en este punto. Y en la siguiente iteración, se va a dar cuenta que este está mal, ¿verdad? No lo hace por completo, porque acuérdense que depende de cómo calcular los centroides y las distancias. Entonces, tal vez usando una distancia euclidiana, se hubiera dado cuenta más rápido de que este no pertenecía a este clúster. Pero, es cuestión de selección, ¿verdad? O sea, no podemos hacer nada. Entonces, todavía, si vuelvo a hacer otra iteración, me voy a dar cuenta que todavía no he llegado al final. De hecho, mi siguiente iteración sería esta. Gracias. 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 Ingeniero, disculpe. No sé si estaba hablando, pero no se escucha. Gracias. ¿Ahora? Sí, ahora sí. Sí, es que como se desconfigura acá, es que sí se desconecta esto. Como les iba diciendo, que no me escucharon, ahora nos habíamos quedado de la comparación de la primera, de esta iteración que marqué en rojo. Esta iteración, si nos damos cuenta, casi ya está completa. El valor A es el que no está. E, pues, es el valor que es la anomalía, que ya casi se está despegando. Pero necesito otra iteración para que llegue para acá, para que quede un clúster con este 1, que es el E, un clúster con los primeros 4 valores, que serían estos, y un clúster con los últimos valores, que son estos. Yo si comparo este con este, que sería esta iteración con esta, resulta que son diferentes. Entonces, su convergencia no ha llegado al 100%. ¿Sí? Por lo tanto, necesito una iteración más. Esa iteración más, igual como los algoritmos genéticos, necesito esa iteración para llegar a la convergencia que me están pidiendo. Aquí, como son simplemente cambios de pertenencia entre clúster, yo tendría que llegar a una convergencia del 100%, es decir, que ya no cambie. En algoritmos genéticos, se trata de no llegar al 100%, porque eso significa que las dos últimas generaciones son iguales. Podría no ser así, ¿verdad? En cambio, aquí sí, necesito el 100%, por lo tanto, a partir de esta iteración, necesito la última iteración, solo para comprobar que ya no cambien los valores. Y de hecho, si yo comparo esta matriz de pertenencia con esa summatriz de pertenencia, ahora sí me doy cuenta que no cambió. Es decir, todos estos unos quedaron acá, este 1 que se lee queda solo en el clúster 2 y esos 4 primeros en el clúster 3 quedaron idénticos a la anterior iteración. Por lo tanto, ahora la comparación es idéntica. Es al igual, por lo tanto, tenemos una convergencia del 100%. ¿Sí? Cuando ya tenemos la convergencia del 100%, entonces el algoritmo para. Entonces, si se dan cuenta, automáticamente, aunque haya seleccionado, que de hecho aquí están, centroides malos, por decirlo así, él, claro, va a hacer más iteraciones porque se va a tardar más, en algún momento siempre va a tener dichos centroides de una forma correcta, lo que tendría que haber seleccionado yo desde el principio. ¿Verdad? Si se dan cuenta, un 8.2,4 está más cercano a este valor, ¿Verdad? El 9.4 o el 9.5. Entonces, si hubiera seleccionado esos centroides desde el principio, hubiera sido más fácil. Por ejemplo, este como primero. Este se parece a este, ¿Verdad? El 8.2,4 9.4 A 3.6 que era el que habíamos dicho que habíamos seleccionado, ¿Verdad? Solo déjame que se quite eso de aquí. El 3.6 y el otro 2,175. A ver si sería como este, ¿Verdad? Entonces, casualmente, esos serán los puntos que yo les había dicho que deberíamos de haber seleccionado, ¿Verdad? Los más lejanos. ¿Cómo puedo calcular esos puntos más lejanos? Simplemente, la distancia Manhattan entre un punto y todos los demás. ¿Cuál es el más lejano? Ese selecciono. De ahí ese con el siguiente y tengo que ir iterando en cada uno de ellos, ¿Verdad? Hasta llegar al último. Entonces, las distancias más lejanas, los puntos que estén más lejanos, esos serían los centroides iniciales. Así es como debería calcularlo. Pero, como les digo, si quieren evitar estar haciendo esa comparación, porque sería una comparación de todos contra todos, que sería, se vuelve un algoritmo con complejidad cuadrática, solo para saber quiénes son los centroides. En cambio, si los selecciono de manera aleatoria, yo sé que, de todos modos, esto que es iterativo, pero es iterativo de forma lineal, entonces no sería tanto el problema. Entonces, yo podría seleccionarlo de forma aleatoria o incluso los tres primeros como yo hice, ¿Verdad? Y de todos modos, siempre va a dar la respuesta correcta. Eso es lo bueno de los algoritmos no supervisados, que ellos mismos van a determinar quiénes son precisamente los atributos al cual pertenecen. Entonces, finalmente, ahora sí, tal como sucedió o lo que estábamos pensando, se crean esos tres clústeres. Un clúster para este, un clúster para este y un clúster para este. ¿Quién sería la anomalía? Que es lo que nos estaban preguntando, ¿verdad? La anomalía es este, ¿Verdad? Lo voy a poner con un X solo para decir que es la anomalía. Es un punto que está afuera de los dos clústeres que deberían de ser donde está la mayoría de puntos clasificados. Ese está solo. Por lo tanto, él está fuera de su comportamiento. Ese sería la anomalía. Por si me hicieran esa pregunta, ¿Verdad? Se recuerden que el ejemplo dice detectar la anomalía mediante camines. ¿Cuál es la anomalía? E. Pero para eso tuve que haber analizado que necesitaba tres clústeres y esos tres clústeres me va a determinar que uno de ellos me va a dar la anomalía, el que tenga solo un elemento. ¿Verdad? Ok, no sé si hay alguna duda hasta acá. ¿No? ¿Qué duda tenés? Ah, vos estás diciendo que van a haber cuatro clústeres. La pregunta de su compañero dice ¿Qué pasa si se hubieran elegido cuatro puntos al principio? Simplemente es que está seleccionando cuatro clústeres. Probablemente siempre hubiéramos seleccionado la anomalía. Tal vez no hubiera habido tanto problema. Tal vez hubiera seleccionado este, este sería otro y esto tal vez lo hubiera hecho así. No sé cómo hubiera quedado pero me imagino que hubiera quedado algo así. Entonces, estás definiendo cuatro clústeres y él siempre se va a autoajustar y siempre va a quedar un centroide acá, otro centroide acá, otro centroide acá y otro centroide acá. ¿Por qué sé que estos van a quedar más o menos así? Porque este centroide que es el promedio entre ellos, entre ellos sí tiene una distancia mínima, ¿verdad? De aquí para acá y de aquí para acá su distancia es más pequeña que cualquiera de ellos calculado hasta acá, ¿verdad? Definitivamente es más pequeño, entonces ahí va a quedar junto. Mientras que si yo hubiera definido este centroide de acá, yo sé que ellos sí van a quedar en el de acá abajo porque estas distancias son común para los tres y es poco comparado con esta distancia de aquí para acá o esta distancia de aquí hasta acá, ¿verdad? Lejana. El único que me podía dar problema es este porque está muy parecido al de acá pero incluso aquí lo podemos ver este está el centroide este que no va a estar exactamente aquí, ¿verdad? Va a estar un poquito más corrido para acá arriba porque es en medio de los tres, es un promedio. Entonces tal vez sí tengo la seguridad de que quedaría el clúster así. Entonces es lo único que pasara. Con respecto a la anomalía la seguimos detectando. El problema es que tal vez de forma errónea vas a tener un clúster de más. Pero nada más. O sea, aquí el problema sería de que entonces ¿qué pasa con estos dos, verdad? ¿Será que sí son dos clúster o solo es uno? Pero eso va a depender del problema. Como en el problema no me están diciendo nada, solo lo que me están pidiendo es detectar la anomalía. Entonces a mí el que me interesa es este. Y media vez él quede solo que yo sé que sí va a quedar solo por su centroide y porque está más dejado uno que todos los demás, entonces va a quedar así, ¿verdad? Pero sí, no hay problema con eso. Incluso si hubieran seleccionado cinco valores, cinco centroides, usado cinco clúster, probablemente el de este, ahora el de abajo, lo tendría que haber dividido. Probablemente, ¿verdad? Habría que ejecutar el algoritmo solo que con cinco centroides, ¿verdad? Probablemente yo digo que hubiera quedado aquí. Fíjense, aquí tal vez sí hubiera habido problema, porque entonces ¿cómo respondo a la pregunta? ¿Será que este o es este la anomalía? ¿Cuál de los dos sería la anomalía? Ahí tal vez sí tengo problemas, ¿verdad? Porque entonces ¿cuál de los dos podría definir? Podría ser cualquiera y cualquiera no es. Aquí, si borramos todo esto, yo sé que según la agrupación a nivel de plano cartesiano, el que está más alejado de todos es este. Entonces, media vez diga que esta sea la anomalía, está correcto. ¿Verdad? El problema es de que si nosotros no lo dibujamos, va a ser bien problemático decir cuál es la respuesta correcta. Entonces, sí tenemos que tener bien claro qué significa cada uno de los atributos. ¿Verdad? Cuando me hacen, me dan el enunciado de un ejercicio o yo quiero resolver un problema, yo tengo que saber o tener bien claro qué significa X, qué significa Y y de esa manera poder clasificar en un número de clúster adecuado. ¿Verdad? Era lo que se estaba explicando al principio. Dependiendo del problema, así yo podría definir ese número de clúster. ¿Verdad? Entonces, como resumen, los centroides para cada clúster quedarían 8.2,4, 3,6, 2,1, 75 y la pertenencia que es la sumatriz que yo he estado utilizando para el clúster 1, F, G, H, I, J, los puntos, para el clúster 2, E y para el clúster 3, A, B, C, D. ¿Sí? Por lo que la anomalía es el punto X, es el que está solo. Es lo que habíamos dicho desde un principio. Entonces, pero la idea es de que yo le dé ese algoritmo a esa forma como transmitir la inteligencia a dicho algoritmo para que ese algoritmo tenga como una inteligencia artificial. Entonces, debería de responder lo mismo que yo les dije desde un principio, ¿Verdad? De forma conceptual, pero a nivel del algoritmo y sin tener una supervisión humana. ¿Verdad? La idea es de que él solito haga los cálculos para llegar a ese punto. Y de hecho, se hizo así. Por eso, este es el único algoritmo no supervisado que vamos a ver. Las redes neuronales no supervisadas son más complejas y no las vamos a ver. Como acuérdense que este es un curso introductorio, pues, solo quería mostrarles al menos algunos algoritmos los más importantes que son estos cuatro que acabamos de ver. Tres de ellos son supervisados y este que es de clustering que es no supervisado. ¿Verdad? Ahora, ya teniendo los clúster que serían estos, ¿qué pasa si viene un nuevo punto? Que de hecho eso es lo que hacemos con el árbol de decisión, ¿Verdad? Yo mi árbol de decisión básicamente es si tiene tal característica que sería seleccionar la rama, entonces pertenece a este clúster, si no a este, si no a este. ¿Qué pasa si vengo yo con un nuevo valor? Por ejemplo, a este. ¿Qué dirían ustedes? ¿A qué clúster pertenece? ¿Qué clúster al de la anomalía? Sería otra anomalía, ¿verdad? ¿A qué clúster va a pertenecer este punto, por ejemplo? Pues a este, el de la izquierda. ¿A qué clúster va a pertenecer este nuevo punto? A este que está acá. Ahora yo les pregunto, ¿a qué clúster va a pertenecer este punto? Habría que calcular las distancias hacia cada uno de ellos. Hay varias formas de hacerlo. Puede ser al centroide e incluso se crea un nuevo algoritmo que es parte de la parte supervisada, pero se utiliza en clustering. Entonces, hay un problema de clasificación. Como yo ya tengo las clases, entonces, el algoritmo que vamos a ver que es el K-10 vecino más cercano o K-nearest neighbor es un algoritmo que debería de ser supervisado. Entonces, yo lo puedo calcular la distancia de aquí para acá, puedo calcular la distancia de aquí para acá con los más cercanos, ¿verdad? y la distancia de aquí para acá. Y así como dice su compañero, calculo la distancia Manhattan entre ellos y el que tenga menor distancia a ese clúster pertenece. Entonces, probablemente va a ser a este, ¿verdad? Entonces, el clúster este de este lado va a crecer un poco más, ¿sí? Incluso, si yo quiero tomar ese punto como clasificación, entonces, mi centroide va a modificarse. Pero, depende, ¿verdad? Por ejemplo, en un árbol de decisión, cuando ustedes ya tienen construido el árbol, un nuevo punto no significa que me va a cambiar el árbol, solo es para una nueva clasificación, solo para decir, ah, este pertenece a este punto, pero ese punto no lo voy a tomar yo para definir quiénes son mis centroides. Así como ya lo habíamos hecho ahorita, mi centroide de un clúster es este, el centroide del otro es este, el centroide del otro es más o menos este, ¿sí? Entonces, si viene un nuevo punto, va a ser decisión de ustedes si ese punto va a alterar a esos centroides o no lo va a alterar, solo está diciendo, bueno, vino un nuevo tarjetaviente, ¿a qué clúster lo voy a clasificar? Ya sea este, ya sea este, ya sea este, pero nada más, es como para dar crédito, ¿verdad? Si viene un nuevo individuo solicitando crédito y yo utilizo clustering para poder definir si le doy o no le doy crédito, simplemente es para darle la respuesta. Fíjese que con los requisitos que usted me trajo no le puedo dar crédito. Entonces, simplemente es para clasificar. Ahora, si yo quisiera agarrar ese valor y meterlo dentro de mis datos de entrenamiento, yo tendría que calcular si fuera un árbol de decisión, un nuevo árbol de decisión que probablemente va a variar. Si fuera mis clúster, pues entonces el centroide también va a variar y entonces mi clúster va a tener ahora más elementos, pero no necesariamente, ¿verdad? Para eso, entonces, están estos algoritmos. Cuando ustedes ya tienen un árbol de decisión, simplemente sería imprimirlo. Imprimen el árbol y ustedes ya saben que con un nuevo cliente que venga, simplemente siguen las ramas y saben qué clasificación le van a dar. ¿Cómo hago yo ahora para hacer esto aquí mismo? Si yo ya tengo mis clúster definidos, no quiero cambiarlos, vamos a suponer que no quiero cambiarlos, yo ya tengo esto, yo ya tengo mis tres clústeres, ¿verdad? Entonces, los únicos clústeres que yo quiero tener son estos, clúster 1, clúster 2 y clúster 3. ¿Qué pasa si viene un nuevo elemento? Entonces, lo único que tengo que hacer es calcular la distancia a los puntos de sus datos de entrenamiento, no al centroide, porque esa sería otra forma de calcularlo, a los datos de entrenamiento y el que esté más cercano o como quien dice a su vecino más cercano, pues a ese voy a clasificarlo sin cambiar los clústeres, ¿sí? Entonces, ahí es donde entra este nuevo algoritmo, que sería el K-12 vecino más cercano. Se calcula la distancia del punto a clasificar contra todos los datos de entrenamiento. El que tenga la menor distancia es el vecino más cercano, por lo que corresponde a dicha clase o dicha clasificación o dicho clúster. Lo único que quiero es clasificar. Ahora, si ustedes quieren agarrar ese nuevo dato y cambiar todos los centroides, entonces tienen que volver a correr el algoritmo de cambio. Entonces, depende de lo que quieran hacer. Este algoritmo es para clasificar solamente. Es como para cuando ustedes agarran el árbol y simplemente quieren seguir un nuevo dato, quieren ver en qué rama pertenece. Eso es lo que estamos haciendo acá. Pero como no hay árboles, lo único que puedo calcular son las distancias. Entonces, ¿cuál es el algoritmo? Simplemente un cálculo contra todas las distancias. Entonces, este sería un ejemplo de seguir a qué clase pertenece el individuo G. Se parece mucho al ejercicio anterior, solo que tiene menos elementos, si se dan cuenta. Tengo este individuo G, que es el punto 4,4 y no sé a qué clase pertenece. Pero yo ya corrí Cummings. El resultado de Cummings es lo de arriba. ¿Verdad? Se supone que ya corrí Cummings, acuérdense, que ya me dio esto. Hay dos clúster, una clase N y una clase P. Solo utilicé dos, pero puedo utilizar más, ¿verdad? Así como en el ejemplo anterior, usamos tres clúster. En este solo hay dos, una clase N y una clase P. Entonces, la pregunta es ¿a cuál pertenece G? Entonces, lo único que tengo que hacer es agarrar cada uno de los elementos y calcular sus distancias. Por ejemplo, podría calcular la distancia Manhattan. ¿Sí? Por ejemplo, 4 menos 3 es 1, 4 menos 2 es 2, 2 más 1 sería 3. Entonces, esta sería la distancia, ¿verdad? Distancia 3. Luego, continúo, 4 menos, o 5 menos 4 es 1, 4 menos 3 es 1, 1 más 1 es 2 y aquí tengo la distancia. De ahí, 4,4 con 2,1 es 5, 4,4 con 2,2 es 4, 4,4 contra 6,3 es 3, 4,4 contra 6,4 da resultado 2. Y ahora ya tengo estas distancias. Estas distancias son las que me van a servir a mí para definir quiénes son los valores menores. Solo lo que tengo que hacer es seleccionar al menor. ¿Verdad? El asunto es de que ahora tengo dos menores. Este sería el menor 2 y este también. Lo bueno es de que esos valores menores tienen la misma clasificación. el 2 tiene P y este de distancia 2 también es P. ¿Verdad? Por lo tanto, la clasificación para este nuevo punto G sería P. ¿Sí? Y eso es lo que se hace con el algoritmo del cadécimo vecino más cercano. ¿Sí? ¿Preguntas? ¿Sí? ¿Todo claro? Esa es la pregunta que yo quería que iniciaran, la que hizo Daniel. ¿Qué pasarían si estos fueran diferentes? Si este no fuera P sino fuera N. Entonces, las distancias más cortas, uno da P y otro da N. ¿Qué significaba eso? Que cuando yo tenía mis puntos aquí, por ejemplo, supongamos esta X que puse porque casualmente quedó en medio de estos dos. Si calculo distancias entre ellos, probablemente me va a dar distancias parecidas. Entonces, ¿a cuál de los dos pertenece si los dos son menores? ¿Cómo responderían a eso? Se elige cualquiera. Podría ser una forma de clasificar. Lo único que podría darnos problemas porque acuérdense que la distancia Manhattan es una aproximación. ¿Sí? Entonces, como es una aproximación, entonces, podríamos no confiar en la distancia Manhattan. podríamos utilizar una distancia euclidiana. Va a ser un poco más complejo el cálculo, pero va a ser más exacto. Usamos una distancia euclidiana. Otra cosa que podemos hacer es esto, que sería una tercera forma. Ahorita vamos a calcular los tres. Supongamos otra vez esto. Tengo un punto y por ejemplo entre estos. Este sería mi nuevo punto. Se supone que las distancias van a salir igual. De aquí para acá, de aquí para acá. Incluso si corro la distancia euclidiana, podría dar también la misma distancia, si es que este punto está en medio de estos dos. ¿Verdad? Geométricamente hablando, si está en medio, está en medio. La distancia euclidiana, aunque fuera exacta, de todos modos va a dar igual. ¿Cómo lo clasifico? Ahí ya no lo puedo clasificar. Ahí podría hacer lo que uno de sus compañeros dijo. Bueno, se deslige a cualquiera. Sí, o podríamos hacer otro tipo que se llamaba la variable estandarizada. Por ejemplo, ya saben que el centroide de este clúster está acá y el centroide de este está acá. Por decirlo de esa manera, este centroide pertenece a este clúster que es más pequeño. En cambio, este clúster que está acá es más grande y que tiene su centroide acá. Imagínense que fueran planetas. El nuevo punto que estoy poniendo podría ser una luna. ¿A qué planeta, si fueran planetas, se acercaría más esa luna? Y si quieren pongámosle el nombre al más grande. Que es lo normal, ¿verdad? Ya, aunque uno no fuera astrónomo, pues, de todos modos ya sabe que la fuerza gravitacional va a ser que esa luna, que sería el nuevo elemento que yo quiero clasificar, se va a ir al clúster más grande porque es como si fuera un planeta, pues, tiene más fuerza gravitacional. Entonces, se va a ir al clúster más grande. Entonces, ¿cómo hago eso? Con la variable estandarizada. Solo voy a calcular quiénes son los máximos y los mínimos de este clúster, los máximos y mínimos de este, y hago un cálculo que ahorita les voy a dar la fórmula para que eso se calcule. Pero si se dan cuenta, eso es diferente, ¿verdad? No son distancias, son quién jala más a qué punto por el tamaño que tenga el clúster. Eso ya es diferente, ¿verdad? No es una distancia normal Manhattan o una distancia euclidiana. Entonces, estos cálculos los vamos a hacer acá. Vamos a suponer este, por ejemplo, es otro ejemplo, tenemos tres atributos, B1, B2, B3, tenemos estos elementos hasta G, y quiero clasificar a H. H es el punto 7,5,6, que como son tres atributos, quiero saber a qué clase pertenece, ¿verdad? Si fuera Manhattan, entonces yo calculo 7 menos 1 más 9 menos 5 más 6 menos 2 y eso me da 14. De ahí sigo con el siguiente, da 7, da 11, da 8, da 12, da 8, da 7. ¿Quién es la clase a la cual pertenece? Debería ser los menores, que es el 7 o el 7. Y era lo que alguien había preguntado. ¿Qué pasa si son de diferente clase? Esa es la clase 3 y esta es la clase 2. Entonces, ¿cuál es la respuesta? Si usamos Manhattan, cualquiera de las dos. No podemos determinar de quién de los dos es, entonces mi respuesta es puede ser cualquiera de los dos, si fuera Manhattan. Ahora vean para la distancia euclidiana. Esta es la estandarizada. Pasemos a la euclidiana, que sería esta. Entonces, si se dan cuenta, aquí ya los valores iban a ser más cercanos, porque ya entra la parte de 7 menos 1 al cuadrado, más 9 menos 5 al cuadrado, más 6 menos 2 al cuadrado, y todo eso, la suma, raíz. Entonces, el valor va a ser decimal. Entonces, esta sería la distancia euclidiana, es esta para el segundo, es esta para el tercero, así sucesivamente. Encontramos quién es el menor. El menor es este, 4.1231. que es a la clase 3, pero es la distancia más corta que hay al nuevo punto hacia uno de todos los puntos, no al centroide. no a compararlo con si el clúster es más grande que el otro clúster. Eso no lo calculo aquí, aquí solo calculo distancia. Entonces, pertenece a este clúster. Pero imagínense que ese clúster, por tener una, cuando yo lo comparo, por ejemplo, con con este valor, si fuera la parte de Manhattan, ya sé que había un empate. ¿Sí? Entonces, si lo hago con Euclidiana, ya desempató, pero no estoy pensando si el clúster al cual le estoy haciéndolo pertenecer es el más grande. Entonces, ¿cómo hago eso? Con la variable estandarizada. ¿Sí? La variable estandarizada es con esta fórmula. X menos el valor mínimo dividido el máximo menos el mínimo. ¿Qué significa eso? Que yo, para obtener esos valores, tendría que hacer, por ejemplo, a este 1, ya no va a ser un 1, sino lo tengo que modificar. 1 es el X, entonces sería 1 menos el mínimo, que el mínimo de esta columna es el mismo, entonces es 1. dividido el máximo, el máximo es 9, menos el mínimo de este, que siempre sigue siendo 1. Y además, acuérdense que como es una división, una presencia de operadores. Y así tendría que ser con cada uno de los valores. ¿Sí? Entonces, el resultado que me da, yo lo pongo en cada uno, ¿verdad? Ahora modificaría toda la tabla. Ahora ya no tengo valores 1, 9, 2, 9, 8, 8, 2, 8, 3, no. Ahora tengo el resultado de esta división y restas entre los valores. Aquí les puse un ejemplo. Entonces, 1 es el X menos el mínimo de esa columna, que es 1, dividido el máximo, que es 9, menos el mínimo, que es otra vez 1. Pero 1 menos 1 da 0, entonces este va a dar 0. ¿Verdad? El 7 también lo cambio, el 5 también, el 6 también. Ya viéndolo cambiado, entonces yo empiezo a hacer la distancia normal. como que si fuera una distancia Manhattan. Este menos este, más la diferencia de este menos este, más la diferencia entre este y este. Entonces, aquí el valor estandarizado me da 1, aquí me da 2.73, aquí 1.14, 1.85, aquí da 1, aquí 2.87 y aquí 2. Miro quién es el... un poco de la torta a la esta, un poco de la etapa a la... que es la vida en esta misma y una de las rences . Por favor, que es muy importante incluso la pregunta y su zapYouT weer de la mano. A ver la estcare se sitúa de su colegio. entonces otra vez ya conectamos por lo tanto si yo hago el resultado de esta variable estandarizada que así se llama, variable estandarizada miro quien es el menor, el menor es 1 entonces pertenece a la clase 1 el resultado sería 1 para ese punto nuevo que es H 7,5,6 si se dan cuenta, los 3 dan valores diferentes, uno se empata escojo cualquiera la eucliana da exactamente uno porque como es más exacta la distancia pues da esa distancia pero si yo quisiera tirar ese nuevo punto más cercano al clúster más grande porque es como una escalonada de los valores, entonces yo utilice esta fórmula, la variable estandarizada ¿verdad? entonces y cualquiera de los 3 está correcto lo único que la diferencia es que yo tengo que definir qué distancia estoy utilizando si yo les pidiera en un examen usen a distancia Manhattan pues entonces la respuesta sería esa cualquiera de los 2, 2 o 3 y esa sería la respuesta correcta si yo les pido la distancia estandarizada que sería la variable estandarizada pues esta sería la respuesta correcta el clúster 1 o la clase 1 y si se los pido con la distancia euclidiana pues entonces es el clúster o clase 3 ¿verdad? ¿alguna duda con eso? ok, entonces para finalizar esto pues ya sería utilizar nuestra biblioteca de Scikit porque quiero ver si hay una duda a la vez se han analizado la suma del B1 B2 y B3 o porque sale 1 si 0 octavos es 0 si quieren que le hacemos esa parte la variable estandarizada tu pregunta es no es la suma de esos 3 es la suma de la resta entre este y este si quieren calculémoslo para que quede claro y no haya ninguna duda ahí por ejemplo este valor este valor es un 1 menos el mínimo dividido acuérdense que va con paréntesis ¿verdad? ustedes ya saben es x menos el mínimo todo eso dividido el máximo entre el mínimo entonces el máximo es 9 el mínimo es 1 ¿sí? voy a poner la respuesta eso es un 0 porque 1 menos 1 es 0 y mejor lo voy a poner aquí aunque le caiga encima es un 0 voy a calcular ahora el de este el valor es 9 9 menos el mínimo que es 1 dividido al máximo otra vez es 9 dividido el mínimo que también es 1 ¿sí? acuérdense de la presencia de operadores ¿verdad? entonces 9 menos 1 es 8 9 menos 1 es 8 8 dentro de 8 es 1 ¿sí? aunque no se mire bien ahí pero es un 1 y el último 2 menos el mínimo que de hecho es 2 dividido el máximo que es 9 menos el mínimo que es 2 pero como 9 menos 2 menos 2 da 0 entonces el resultado da 0 no importando que sea el otro entonces ¿qué valores tengo? si quieren mejor lo pongo a este lado este es un valor 0 este es un valor 1 y este es un valor 0 ahora calculo el de este ¿sí? este valor sería 7 menos el mínimo 1 dividido el máximo menos el mínimo que es 1 eso sería 7 menos 1 sería 6 octavos lo voy a poner para acá 6 octavos este sería 5 menos el mínimo dividido el máximo menos el mínimo esto sería 4 octavos y este último sería 6 menos el mínimo que es 2 dividido el máximo menos el mínimo esto sería 6 menos 2 da 4 y 9 menos 2 7 4 séptimos y ahora aplicó como que si fuera la parte de Manhattan la diferencia ¿verdad? entonces lo vamos a hacer aquí por ejemplo daría 6 octavos menos 0 da 0 más la diferencia entre 1 y 4 octavos más la diferencia bueno que eso daría de una vez 4 séptimos ok si da diferente solo déjeme ver qué pasó aquí quiero ver si no cometí algún error al 1 menos el mínimo máximo y mínimo menos el mínimo máximo mínimo menos el mínimo máximo mínimo esto da 0 0 este da 1 pero los valores 7 menos 1 y 9 menos 1 5 menos 1 y 9 menos 1 6 menos 2 y 2 9 menos 2 1 2 6 menos 2 2 séptimos 4 octavos 6 octavos 6 8 8 8 9 10 12 12 12 12 13 13 12 23 12 13 13 Gracias. Sí, está mal. De plano fue a la hora de copiar los datos. Les voy a compartir este, de hecho esto lo tengo en un Excel. Aquí están los datos. Este es el nuevo dato que quiero yo clasificar. Esa es la distancia a Manhattan, que de hecho aquí está con su fórmula. El valor absoluto de la diferencia entre cada uno de los valores, como son tres, acuérdense ahora son tres valores, ¿verdad? Entre 7 y 1, entre 5 y 9 y entre 6 y 2. Lo mismo sería para el siguiente valor. Sería con el siguiente, este también es con el siguiente, así sucesivamente. De ahí la variable estandarizada es esta, que aquí está la fórmula. Aquí sí está directo, ¿verdad? Se lo puse 1 menos 1, dividido 9 menos 1, menos el valor que tengo. Ahí está el error. Vamos a hacer un par de modificaciones aquí como resultado de cada uno. Para este es el B11, que sería el 0.75. Ah, es que aquí ya lo había calculado. Perdón, no, no está mal. Disculpen ahí. De hecho, ese 7 ya está calculado previamente aquí, ¿verdad? Que es el 6 octavos. Ah, bueno, que ahorita lo borré, creo yo. Sí, ya lo borré. Es el resultado que me había quedado con el 7. El... Déjenme regresar a donde estaba. Aquí estoy. El otro daba 0.5 y el otro daba 0.57, que es el 4 séptimos. Se recuerdan que esos eran los valores, ¿verdad? Este era 1.5. Y este era 6 octavos. Entonces, sí, este es el valor correcto. Entonces, sí da 1.82. Pero tu pregunta era con el... 0 dividido 8. Ah, sí, que era la resta entre el valor A, B1, ¿verdad? Era lo de Manhattan. Lo único es de que también, sí, lo bueno que lo calculamos, estos valores que están aquí están incorrectos. Lo que pasa es que, de plano, yo al copiarlo, algo tuvo que haber pasado. La verdad, no... No sé qué pasó aquí. Pero... Sí, ese valor es 1.82. No sé por qué en la otra está así. Si quieren de una vez, los voy a copiar y se los corrijo de una vez. Para que no haya ninguna duda. Y cuando suba eso, pues que ya esté correcto. Entonces, quiero ver aquí copié. 1.92. De hecho, incluso va a tener que cambiar la clase, ¿verdad? Porque como estaba mal calculado, ya no son unos, ¿verdad? Ahora, ahora da 1.82. Tal como se los enseñé que estaba calculado en el Excel. 1.82.91, 1.42, 1.03, 1.57, si está correcto. 1.19 y 0.92. Ahora, ¿quién es el menor de todos ellos? Entonces, es 0.91. ¿Verdad? ¿Ok? Entonces, es el punto 3. Disculpen ahí el error. Ya se corrigió. Y aunque esa no era la pregunta, ¿verdad? Pero de todos modos, estuvo bien. Porque así hicimos el cálculo. Y si hubo alguna duda, pues, ya lo corregimos. Entonces, seguimos. Ahora sí, están los valores correctos. De hecho, ya la licencia euclidiana, junto con la estandarizada, quedó igual. Valores 3. Y la Manhattan es la que queda con cualquiera de los dos. Podría ser 2, podría ser 3. ¿Verdad? Porque está en medio de esos dos puntos. Por esa razón, da cualquiera de los dos. Mientras que estos, pues, ya están clasificando con respecto a la cantidad de valores que tienen cada una de las clases. Y qué tan cercano está dicha clase, ¿verdad? Entonces, por eso da 3. Y la euclidiana, que definitivamente, ese sí estaba correcto, pues, también es la clase 3. Que es la menor 4.12. ¿Verdad? Si se dan cuenta, es el mismo valor, ¿verdad? El 0.91, que es el que estamos tomando acá, es el mismo que da menor en la distancia euclidiana. Pero es por casualidad. Son por estos datos, ¿verdad? Podría ser que la variable estandarizada, en cierto momento, dependiendo de estos valores, podría dar un valor diferente a la distancia euclidiana. Podría dar diferente. Porque si está más grande uno de los clúster, probablemente por la parte del centroide va a jalar de forma distinta. Entonces, podría dar un valor diferente. En este caso, sí salió igual, ¿verdad? Entonces, ahora sí, pasemos con la parte de Scikit. Por ejemplo, para hacerlo de CAMINS, el mismo ejercicio que hicimos nosotros, por ejemplo, importamos la parte del plot. Vamos a usar la parte de NumPy para la parte de los arreglos. Importamos el clúster con el algoritmo de CAMINS. Acuérdense que si ustedes se meten a la documentación del clúster para la parte no supervisada de Scikit, resulta que hay muchos algoritmos. De hecho, en la clase solo vamos a ver CAMINS, no vamos a ver otro. Pero hay diferentes algoritmos. Entonces, si a ustedes les gusta esta área, pues podrían investigar. Si les está gustando cómo funciona Python con la parte de Machine Learning, pues investiguen. Hay muchos algoritmos más, hay como 10 diferentes. El más importante es CAMINS. Entonces, ese es el que estamos usando. Metemos los datos, que son los mismos que utilicé en el ejercicio, ¿verdad? De la anomalía. De ahí entonces voy a definir los clúster, voy a definir tres. Ajustamos el modelo. Imprimimos los centroides. Vamos a hacer también la parte de los puntos. Esta forma de imprimir de CMAP igual a Rainbow es la parte de cada clúster va a estar definido con un color distinto, solo para que se mire diferente. En vez de marcar una elipse encima de los puntos, pues la forma gráfica lo que va a hacer es que los puntos van a salir con diferente color. Eso que está comentado es para mostrar las posiciones sin aplicar clúster. Y eso que está comentado de último es para mostrar dónde están los centroides con color negro. Si ustedes quieren mostrar las tres cosas juntas, lo pueden hacer. Y de ahí mostramos. Si se dan cuenta, el código es bien pequeño, es bien sencillo hacer una parte. Incluso todo el proceso que hicimos, que fue bastante largo, que me tardé hora y media o más en explicárselos, pues aquí lo va a hacer en unos cuantos segundos, ¿verdad? Entonces, pero si ustedes no entienden cómo funciona, eso también no sería mucho, no sería muy clara la idea de cómo construirlo, ¿verdad? Ahora ya saben ustedes cómo funciona Cam, entonces ahora sí ya podemos usar Scikit para que ustedes lo hagan y lo hagan mucho más rápido, ¿verdad? Ya pueden importar datos, pueden ser datos, como les digo, de su empresa. Si ya están trabajando, cuando vayan a trabajar, lo pueden hacer y pueden empezar a hacer cierta forma de agrupamiento que les puede ayudar a proponer ciertas ideas en su empresa. De hecho, esta es la primera gráfica, el primer plot, son los puntos, ¿verdad? Sin aplicar nada más. Esta segunda es ya con la parte de clustering. Se recuerda en la gráfica, lo hizo mediante diferentes colores que lo asigna de manera automática, ¿verdad? Los colores. Entonces, de forma correcta, tal como lo hicimos la predicción nosotros, estos valores de aquí abajo son un clúster, estos de acá son otro y este básicamente es la anomalía. Y ahí estaría la respuesta. Si ejecutamos el tercero, pues, esos son los centroides, que son los mismos, exactamente los mismos, que hicimos el cálculo. 2,1.75, 8.2,4 y 3,6, ¿verdad? Que es el de la anomalía. Si quieren imprimir los centroides, estos serían los centroides, que sería con la última línea que vimos, ¿verdad? Con la parte del vecino más cercano, también existe la implementación con Psykit. Ahorita vamos a pasarnos al código para hacer un par de modificaciones. Este es el segundo ejercicio, el de la clasificación, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que tienen que hacer? Importar el centroide más cercano. No lo estoy utilizando con el centroide como tal, sino que es como nosotros lo hicimos, con la diferencia. De hecho, también hay muchas variantes para ejecutar este algoritmo. Entonces, les sugiero que se metan a la documentación, si les gusta el tema, e investiguen las demás formas de calcular los vecinos más cercanos. Incluso, el algoritmo también lo catalogan como un algoritmo de clasificación. En cambio, ahorita nosotros lo estamos usando como acompañamiento a Cummings, ¿verdad? Solo para ver cuál es un nuevo valor después de haber hecho ya la clasificación. Pero también funciona como un algoritmo, acuérdense, supervisado. Esto estamos como regresando a lo anterior. Sería como un nuevo algoritmo para la parte supervisada que no vimos en las anteriores clases. Pero como pertenece a la parte de clustering y está muy ligado con Cummings, por eso lo estamos viendo acá. Esas serían las clases que habíamos dicho en ese ejercicio, NPNPP, que sería para cada uno de estos puntos. Calculamos, ajustamos con el modelo la parte del vecino más cercano y predecimos para valores 4-4. ¿Verdad? ¿Se recuerdan que ese es el ejercicio que hicimos? 4-4, ¿para qué clóset pertenece? Y de hecho, la respuesta de Scikit es para la clase P, ¿verdad? Que era el primero que hicimos, ¿verdad? No el de muchos atributos, sino este. Cuando calculamos, incluso hasta con Manhattan, ¿verdad? Los dos menores eran estos dos, 2 y este 2, que los dos son en la clase P. Por lo tanto, yo le había puesto que nuestro nuevo punto va a pertenecer a la clase P. ¿Verdad? Entonces, ahorita lo estamos constatando que verdaderamente es así. Y esta sería la clase P. Esta es la hoja de trabajo que necesito que hagan para la siguiente semana. No sabemos qué día van a dejar el final, entonces dejámoslo para la otra semana. Si quieren, tómenle un screenshot para que ya lo tengan. Ya le tomaron. Ok. Y la segunda parte, seleccionar un problema donde se utilice clustering. Ya sea, ya para la clasificación, camings, y para ver nuevos puntos, es el vecino más cercano. Utilizando los datos de desarrollo, perdón, utilizando los datos, se le falta una coma, desarrolle la solución con Scikit, explicándolo a paso a paso. Es decir, ustedes tienen que escoger un problema. Puede ser bajado a internet, puede ser lo que se lo pueden inventar ustedes. La idea es de que tengan un conjunto de datos, no necesariamente solo de dos atributos, ¿verdad? Pueden ser de más. Por ejemplo, si fuera parecido al ejercicio que yo les estoy poniendo, podría ser, ¿verdad? La efectividad que les había dicho con el pH balanceado de una medicina, y nos están pidiendo, por ejemplo, determinar cuántas clases o cuántos clústeres van a haber, y qué datos pertenecen a cada uno de esos clústeres. Entonces, ese es un problema. Ustedes pueden inventarse otro o descargar uno de internet que ya tenga los datos. Incluso pueden ser bastantes datos porque lo van a hacer con Scikit, entonces no lo van a hacer a mano. Entonces, la idea es de que puedan ya hacer eso. Eso para que cada uno tenga uno diferente, ¿verdad? Entonces, ustedes hacen esa clasificación. No descarguen un ejemplo ya hecho, ¿verdad? No pongan ahí ejemplo de Scikit en Camins. No, o sea, lo que quiero es que busquen los datos que sí pueden ser bajados de internet o si no se los inventan ustedes y ya utilicen el código para correr la parte de Camins, ¿verdad? Entonces, si quieren, pasemos un poco a ver lo del código. Quiero ver si tengo abierto por aquí. parte de Python. Sí, aquí está Camins. Aquí tengo Camins. Acuérdense, este es el código que había colocado. Voy a comentar algunas de estas partes. y si quieren, mejor voy a compartir un pedazo más grande. Ok, entonces corremos. Este es el resultado de la primera ejecución. Comenté todo lo demás porque no estamos corriendo la parte de Camins, solo estoy imprimiendo esto, ¿verdad? lo de los puntos. Entonces, simplemente son las posiciones de este, nuestro, nuestros datos, ¿verdad? Tanto en la parte X como en la parte Y. La mandamos imprimir. a esos mismos datos, si yo quiero aplicar Camins, aplico Camins y si los quiero mostrar con, con el plot, pues solo le pongo el CMAP igual a Rainbow, que sería la parte de los colores para cada una de las etiquetas que va a ser clasificado, ¿verdad? con la parte de Camins a la hora de ejecutar el código es cuando ya aparece de esta manera, cada uno con un color distinto, ¿verdad? Entonces, ahí ya sé yo que ya la clasificación ya fue realizada, en la parte de la codificación si se dan cuenta en ambas ya había aparecido porque el otro solo lo, lo, lo que he comentado, la gráfica de, del, de Camins, pero los centroides siempre han aparecido ahí atrás, ¿verdad? Y lo otro sería la parte de, voy a dejar comentado mejor siempre este, los centroides, que incluso podría dejar los dos juntos, aquí solo estoy imprimiendo los centroides, si se dan cuenta este apareció muy abajo, pero es por la, la parte de, de los puntos de la gráfica, entonces por eso están estas dos líneas más, para definir los límites de cada uno de los, de las gráficas que ustedes hagan, que eso también a veces lo deja de forma automática en Matlot, entonces, entonces para ajustarlo, ¿verdad? hay que se mire más cercano a los, a donde verdaderamente deberían estar los, los centroides, ¿verdad? de igual forma podrían imprimir todo junto y no hay necesidad de dejar límites, podrían poner la parte de, lo único que ahorita como en la anomalía solo hay un valor, él va a quedar encima del centroide, ¿verdad? Entonces, aquí se dan cuenta para este clúster de aquí abajo el centroide está acá, para este de acá el centroide está acá y este último que estaba en otro color, pero como es el mismo que el centroide le cayó encima, ¿verdad? Entonces es el punto negro, entonces serían los centroides junto con cada uno de los clústeres. ¿Alguna duda? ¿Alguna duda? ¿Todo claro? Perfecto. Y con la otra parte que sería el otro ejemplo, el vecino más cercano, pues el código si se encuentra es bien pequeño, pues también se puede ejecutar, ¿verdad? Ahí es el que da la clase P. Ya lo había corrido varias veces aquí. Si ustedes quieren poner la clasificación con letras, lo pueden poner con letras, si lo quieren hacer con números, lo pueden hacer con números, es como ustedes deseen, ¿verdad? De todos modos, la clasificación siempre se hace de la misma manera. Este es el segundo ejemplo, porque tiene menos datos que la clasificación era P para 4,4, ¿verdad? Entonces, aquí pueden hacer ciertas modificaciones, incluso pueden cambiar el algoritmo y pueden investigar para ver qué otros tipos hay, ¿verdad? Entonces, si no hay ninguna duda, nos quedamos ahí. Ahora pasaríamos, solo déjenme, voy a detener la grabación.